Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Marelin en el tutorial de hoy os voy a enseñar como yo hago las varillas de papel periódico yo creo que las hago como todo el mundo, pero como varias suscriptoras me lo han pedido os lo voy a demostrar yo utilizo la hoja del papel periódico entera para enrollar las varillas lo que yo utilizo es una aguja de punto o de molde, no se como lo llamáis en cada país y la mía es del número 3 tengo una más finita pero no me apaño, no me gusta como queda y también se pueden hacer con otros tamaños de varilla para pegarlas cuando hemos hecho la varilla para que no se deshagan utilizo pegamento de barra, me resulta más práctico yo el papel lo corto de esta forma como todo el periódico sería muy grueso voy haciendo de poco a poco cojo varias hojas, las doblo por la mitad presiono por la doblez para que se quede bien marcada y una vez marcada la doblez lo que hago es rasgar no utilizo tijeras y ahora con las mitades que hemos sacado hacemos exactamente lo mismo vuelvo a doblar por la mitad marco la doblez y rasgo así es como yo las hago si tú quieres hacer una varilla más gruesa tienes que cortar las partes del periódico más anchas o si las quieres más finas tienes que cortar en más partes la hoja del periódico una vez tenemos una buena cantidad de trozos de periódico cortado vamos a hacer las varillas yo cojo una hoja me la acomodo a mi forma de hacerlas y ponemos la varilla en la esquinita de la punta de la hoja como si formáramos un triángulo pero no un triángulo de 90 grados como es el que hay aquí o de 45 sino más pequeño como de unos 30 grados o así aproximadamente a partir de ahí yo lo que hago es doblar o envolver la varilla con esa puntita y empiezo a enrollar la introduzco así un poquito la presiono y empiezo a enrollar una vez que tengo un poco enrollado tiro para delante enrollando procuro que la hoja esté bien extendida para que no se me arrugue ni se me doble el perfil y no me salga bien el tubito cuando tengo ya una buena cantidad enrollada lo que hago es poner en alto el tubito que estamos haciendo y con la otra mano vamos con una mano vamos sujetando el papel que está sin enrollar y con la otra vamos enrollando la varilla con el pegamento de barra untaré la puntita del papel y seguir enrollando para que quede bien pegada y una vez formada la varilla tan simplemente tenemos que sacar la varilla de punto de la varilla de papel y seguimos haciendo más estas varillas son muy fáciles de hacerlas solamente que al principio igual te cuesta un poquito hasta que le cojas tu forma o tu manera de hacerlo y después saldrán ellas solas normalmente la gente las usa para hacer cestería yo las utilizo para decorar algunas cosas aunque no queda descartado que quiera que algún día haga algo de cestería lo tengo en mente y bueno esto es todo espero que te haya sido de utilidad para quien no sepa hacerlas y para las personas que me lo han pedido y nada si te ha gustado el vídeo te ha sido útil suscríbete al canal que es totalmente gratis y si te ha gustado regálame un like nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!